Este asunto hay que hacerlo en serio. Se descubrió hace algunos días, o se supo hace algunos días, que una línea aérea que se llama JetSmart traía gente extranjera al país sin toda su documentación. Y por lo tanto entraban personas sin toda su documentación. Por el aeropuerto. Por el aeropuerto de Pudahuel. Yo me pregunto qué pasó ahí con la policía de investigaciones, de verdad. Finalmente los descubrieron, pero yo quiero saber, me encantaría saber cuántos entraron sin que los descubrieran. En segundo, le aplican multas a JetSmart. Y yo creo que ante la situación de emergencia que vive el país, esto es intolerable. Yo creo que esa línea aérea habría que caducarle su permiso para volar en Chile. De verdad. Porque a punta de multa esto no se soluciona. ¿Por qué JetSmart hacía esto? ¿Cuál es la razón? Yo me imagino que mucha gente además no querrá subir nunca más a una línea aérea que contribuya a la inseguridad. Porque eso es lo que hace. Porque al final el tema no es solamente el mercado, sino que también habrá otras consideraciones cuando uno adquiere un servicio. Pero, a ver, si esto es en serio, esa línea aérea no debería volar nunca más en nuestro país. Pero no, porque nos contentamos con las multas. Aunque sean altas para una línea aérea internacional, da lo mismo. Y ese es el problema. Entonces, ¿vamos a actuar alguna vez en serio o no?